Yo no creo en la protesta, si no hay propuesta, no creo en la palabra Si no hay acción, tanta manifestación, ni puro grito al final Son mis autores del delito, cosmético, pseudoalquivismo Por afuera compromiso, por adentro cinismo No es lo mismo fermentar en el dilema Vos no sos la solución, sos el problema Vos no sos el problema No, 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 no Comprometidos son las cosas, pero no con el efecto Mucho bla, 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 pero nada de proyecto, es incorrecto Prescribir la medicina, si al final de la entrevista tuvimos letras a la cortina Trae, 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 y es lo que menos hay No hay luz, olor a cruz, a la que quieren devolvernos La de noventa y cinco, verónimo, morterio y los caseros al recinto Rico es andar volando Volando la paz, de tu motor, ensuciando en las patas Inactivista, rico es andar de intelectual Entre hierba y ron, filosofía banal Inactivista Salí, te quiero ver, amanecer Prendido en el trabajo del que quiere ver crecer hasta vencer Creto el horizonte de lo abstracto Brasado en forma cara en cada uno de tus tacos Salí, te quiero ver, anochecer Cansado pero al pie para jamás proceder Días, meses, años, invadible Pero esto es una vida para ser imprescindible Sangre joven, sangre nueva Organizada, mente fresca Calofil, venar, volada Se le patejo sobre espadas de gigantes Suspensante, ahora se ve ligerante Rico es andar volando Tapa de tu motor Es sucia de las patas Inactivista Rico es andar de intelectual Entre hierba y ron Filosofía banal Inactivista Esta lucha es del estudiante Del trabajador Esta lucha es del que es constante Militante con su labor Esta lucha es del estudiante Del trabajador Esta lucha es del que es constante Militante con su labor Isla El trabajador